Kevin, vamos a invitar a todo el mundo el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Viva las Tardes con esta servidora. ¡Viva las tardes con Elaine! Mi nombre es Kevin Ceballos, estaré aquí el próximo lunes a las 8 de la noche. No se lo pierda. ¡Sacude! Con todos ustedes, ahí los esperamos.